Hoy es el Día del Maestro. Hoy estamos celebrando el acto de Domingo Faustino Sarmiento y recordando el Día del Maestro para todas las docentes. Entiendo que nosotros tenemos que bregar siempre por una educación mejor. Y precisamente hoy estamos visitando un jardín donde empieza el primer peldaño de lo que va a ser la educación formal de cada uno de los niños. Y el compromiso que tenemos todos como docentes, y me incluyo porque tengo 40 años trabajando en la docencia, ahora en otra función, pero he estado frente a grado. Y entiendo que lo fundamental es el pilar que le ponen todos los días los docentes de los establecimientos. No solamente de inicial, sino de todos los establecimientos educativos. Además es un jardín vecino nuestro y así como tratamos de intervenir en todos los jardines, a veces el que uno tiene más desatendido es el que tiene más cerca. Y bueno, ya hace un año que estamos trabajando con la directora, con los docentes, con el personal no docente y con las mamás que nos fueron acercando y fuimos haciendo un programa en este jardín que es un jardín muy, muy grande. Sale de calle a calle, es de los más numerosos del distrito. Muchas personas que vienen a trabajar al centro de San Isidro, muchas familias tienen a sus chicos acá mientras ellos trabajan. Así que mucho se complementó. Si bien el jardín es provincial, el municipio interviene porque los chicos son nuestros vecinos o son vecinos de la zona. El día de las señoritas. ¿Cómo te llamás? Eugenia. Yo seis. Y ella, ella se llama Renata. Anaí. Cinco. Morena. Seis. Marisa. Marisa. Tiene pelo amarillo y en el pelo tiene rayitas, rayitas negras. Es buena. Marisa también. Es, eh, nos da cosas dibujos y es re buena. Muy buena. Marisa. Marisa. No. 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 ¡Suscríbete!